Luna de Miel Nuestro amor siga siempre tan fiel Esta noche de luna, de beso, embeleso, de luna de miel Siempre sea igual, nos amemos por bien o por mal Ha nacido una nueva ilusión, es pasión nuestro amor tropical Ven junto al mar, que te quiero besar y arrullar Y así guardar nuestra luna de miel Para los dos, hizo Dios un lugar sin igual Paraíso de amor, que enmarcó y hechizó nuestra luna de miel Ven junto al mar, que te quiero besar y arrullar Y así guardar nuestra luna de miel Para los dos, hizo Dios un lugar sin igual Paraíso de amor, que enmarcó y hechizó nuestra luna de miel En luna de miel 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 Luna de miel